...antes de iniciar el programa, muy rica porque vas a utilizar uno de los productos más suculentos de la cocina chiapaneca como es nuestro queso. Así es, mira, el día de hoy vamos a preparar una roulette, solamente hoy, bueno, estos climas que son un poquito ya calurosones a mediodía, y vamos a ocupar el queso chiapaneco, que lo vamos a ocupar como un cremoso y eso nos va a dar la técnica o la consistencia bastante suave ante el platillo, ¿no? Este, vamos a hacer queso, queso chiapaneco. Muy bien, ¿cómo ves, querida Bere? Buenos días. ¿Qué tal, Manolo? Pues una mañana bastante rica, una mañana muy agradable, lo veo perfecto. Es algo... Es una cosa muy fresca y además elegante, ¿no? Sí, de hecho. Para una comida en casa, ¿verdad? En el pescado, ya sabemos todos que nos aportan a un lado con el... ...de iniciar la época de cuaresma, el 18 de febrero ya es miércoles de ceniza, e inicia la cuaresma de este 2015, y pues hay que tomar en cuenta estos platillos con pescado. Los ingredientes van a aparecer ya. Si, aquí estamos en casa o de su elección... Oye, perdón que te interrumpa, ¿esta lechuga vale la pena que lo aclares, Julio? Que de repente hay personas que la ven y dicen, oye, ya está, ya está, ya se está así. La lechuga va a conocer ese nombre, porque tiene la consistencia así como negrita y, bueno, la parte característica de lo verde de la lechuga. Aquí como recomendación, siempre que ocupen una lechuga, eh... No, bolsas no, porque lo que va a hacer la bolsa es que va a producir más humedad, y esta humedad va a hacer que las hojas... Entonces del astro... ...puescado blanco, pescado blanco... ...de la elección... ...pueden ir al mercado del norte y, bueno, comprar el pescado que más les agrade... ...y ahí mismo la lechuga en el mercado ya va a dar... ...este un vas grebal sar... ...ajá... ...y, eh... ...gues... ...es... ...el sector... ...es... ...es... ...para... ...que... 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 bueno, tenga esa consistencia picocita la ensalada oye, el vinagre debe de ser balsámico no, no, no el vinagre empleamos vinagre calcular y el vinagre iniciamos en cocinar el pescado vamos a poner aquí nuestra lumbre ¿a qué fuego? ¿medio? fuego medio, vamos a añadir este nuestro aceite vamos a generar este 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 pues no vamos a poner el pescado yo aquí les sugiero que tomemos el pescado y lo partamos en tres si lo quieran ocupar entero no hay ningún problema estamos ya en la parte final de esta preparación y bueno, nos falta culminar con nuestra ensaladita ¿qué hiciste? ¿qué hiciste el pescado? pescado si no mal recordemos porque queda muy harinoso en lo personal me gusta dejar el pescado tal cual entonces, bueno si tienen algún problema de que les pegan su sartén o algo por el estilo bueno, yo les recomiendo que le pongan un poquito de harina que lo impermeabilicen y bueno, lo puedan lo puedan cocinar ¿no? tenemos, ya hicimos el cremoso de queso entonces lo único que habíamos hecho fue ponerle un poquito de... ¿qué es el cremoso de queso? el cremoso de queso es el queso chapaneco con una textura cremosa recordemos que nos habíamos ayudado con este otro queso crema sí, sí, sí para poderle este darle esa cremosidad ¿no? o sea, que es una mezcla de queso crema con el queso chapaneco ojo aquí yo recomiendo el 70, 60, 70% del queso chapaneco para que tenga ese sabor oye, si le ponemos queso enchilado con el corazón de mantequilla así es queda bastante formidable, ¿verdad? entonces, ahí en casa cualquier queso que llegaran a tener va a ser formidable para la preparación y bueno, ¿y lo demás? sí, bueno vamos a sazonar nuestra ensalada o nuestra lechuga un poquito de balsámico si no tienen balsámico no se preocupen vamos a ocupar un poquito de vinagre blanco alguna mermelada un poquito de aceite de oliva oye, ¿la mermelada no le va a dar sabor muy dulce? ¿o se rebaja? se contrarresta con un poquito del vinagre ah, perfecto con el aceite, ¿no? o sea, queda mermelada y además el vinagre así es ah, perfecto puede ser vinagre balsámico vinagre blanco vinagre de caña cualquier este otro vinagre que llegaran a tener ¿no? entonces aquí troceo la lechuga con la mano eso es para evitar que se marchite nuestra lechuga si nosotros lo cortamos con el cuchillo va a hacer que se oxide y que bueno tenga una apariencia negra ¿no? y recordarles la lechuga que está utilizando el Chef Julio es lechuga sangría lechuga sangría que también se produce aquí en Chiapas así es esta lechuga que tiene esa consistencia vamos a ayudarnos con un par de tenedores si y vamos a a colocar aquí una parte neutral podemos utilizar también miel de abeja el abogado ya le dio un buen refinón ¿verdad Genaro? se ve muy bien también podemos utilizar semillas ¿no? si podemos ocupar ajonjolí podemos ocupar cacahuate podemos y eso nos va a dar también otra textura a nuestro plato ¿no? entonces ya esto es vamos algo fresco rápido que podamos hacer en casa pero si nosotros tenemos el gusto de tener algún fruto seco se lo podemos añadir sin ningún arándanos arándanos cacahuate pasitas nueces pistachas el pistache le va muy bien al balsámico ¿no? entonces vamos a colocar de este lado nuestro pescado así como acomodadito bueno mientras va evolucionando esta receta vamos a que el platillo bueno ya lo estamos viendo riquísimo pues se ve riquísimo mi querido Julio ¿cuál es el último toque? pues mire nos quedó vamos a ponerle unos chavis para darle un poquito de color y listo esta sería como que la opción para la semana o para el fin de semana entonces como comentabas ya que está muy cerca la cuaresma puede ser también opción para esas ocasiones pues recordarles que el colegio de Chavisomelier pues ya inicia el próximo 2 de febrero teléfono iniciamos el martes 3 ahí sale el teléfono el martes 3 y bueno tenemos el teléfono 2121267 con dirección de 11 poniente sur número 1060 colonia de las terrazas de hecho vamos a hacer una pequeña promoción a ver las 10 primeras personas que se acerquen diciendo que vieron la promoción aquí en el canal le vamos a hacer un gran porcentaje y un gran descuento en sus pagos ah perfecto nada más digan que vieron al chef ya es hora pues se van a llevar eso ahí está el teléfono en pantalla muchas gracias ya no te pierdas y recuerden si usted cocina hágalo con amor porque tú vas a ir con amor aquí va a salir deliciosos hacemos una pausa y volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!